Los maravinos al mudarse llevan a esa ciudad su costumbre, contagiando a todos de sus tradiciones. La idea es que acá en Barina se conozca la tradición esuliana. Nosotros hacemos comidas típicas del Zulia, dulces. Vienen grupos de gaitas a cantar. Vienen grupos gaiteros. ¿Cuáles han venido? Han venido Greiva, que es uno de los principales colaboradores de acá, de nosotros, de la confradía chiquinquireña. Ya tenemos este año con el favor de 10, este 18. Vamos a tener 10 años haciéndole la misa que la hace el padre de la parroquia. ¿Cómo son esos cumpleaños cuando la Virgen viene a venerar? Bueno, mira, aquí se le hace, se le canta a la Virgen su serenata, se hace un compartir después de la misa. Un compartir y se reparte lo que se llama la comida zuliana, porque es la idea. Cuéntame, ¿cómo fueron los inicios de este grupo de gaitas aquí en el estado de Barinas? Mira, en el año 1985 sentimos ese llamado del calor de la gaita zuliana, que viajando por los diferentes senderos de nuestra geografía patria, llegaron aquí a Barinas, procedente del Zulia, pasando por Valera, Mérida, y el estado de Barinas, pues, no se quiso quedar atrás. Y fundamos este grupo Greiva 12, ya próximo a cumplir 30 años de vida artística, haciendo gaita zuliana, pero al estilo del llano, gaita hecha en Barinas. Los llaneros son muy territoriales en cuanto a su tipo de música con el folclor. ¿Cómo hicieron para poder enganchar a este grupo de barinenses y al público en general del estado de Barinas para convertir un estado gaitero en vez de llanero? Mira, vale, sí, es verdad lo que tú dices, la tradición de nuestro llano, el arpa, el cuatro, la bandola, pero mira, Greiva 12 está metido en el corazón del pueblo bariniteño. Estamos próximos a cumplir 30 años de nuestra fundación. En todos estos momentos que han podido fomentar esa cultura maravina aquí en Barinas, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la proyección que quieren tener a futuro en toda Venezuela con la gaita venezolana? Bueno, fundamentalmente el hecho de que la gaita para nosotros constituye el don más preciado que tienen los zulianos. En ese sentido, nosotros lo que vamos a tratar de hacer a nivel, dentro de muchos años, es que la gaita se aposente, se posesione en el estado de Barinas. Y eso no ha sido fácil realmente. ¿Por qué? Porque ha sido una música extraña y que ha venido en todo caso compitiendo con el joropo, por decirle algo. Pero realmente nosotros respetamos lo que es la música, música como tal, y en ese sentido nosotros queremos que se mantenga en el tiempo. No solamente para nosotros, que fuimos los pioneros de ese ritmo, de esa música, sino también para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestra familia. El zuliano es tradicionalista en cuanto a su gentilicio. ¿Cuál es el resultado que usted ha tenido desde el momento cuando llegó aquí al estado de Barinas hasta el día de hoy? Mira, es tradicionalista y se dice que es muy regionalista también. Pero es que nosotros, ya yo no me siento zuliano, yo me siento barinés, porque nosotros, así como queremos al Zulia cuando estamos allá, cuando salimos, es decir, cuando ese otro estado nos acoge, nosotros también le damos a ellos esa potestad de ser realmente lo que nosotros queremos que realmente sea. ¿Qué comentan los barineses cuando ven a un grupo de personas de aquí, de Barinas, tocando gaitas, cantando gaitas y fomentando? ¿Esa tradición zuliana en este estado llanero? Lo que comentan es fundamentalmente el hecho de que la música se agranda, la música se hace presencia a nivel de las personas. Bueno, la percepción es que así como nosotros comenzamos a tocar gaitas hace 30 años, es decir, así hay gente como Luis Silva, gente como Rumi Olivo, como otros que han cantado gaitas. El grupo galeno tiene dentro de sus gaitas, personas llaneros que cantan gaitas y eso a nosotros nos fortalece y a nosotros también nos fortalece el hecho de que ellos, siendo llaneros, siendo de aquí de Barinas, también canten gaitas zulianas. El zuliano es tradicionalista en cuanto a su gentilicio. Al trasladarse a algún lugar lleva en su maleta la gastronomía, sus costumbres, sus celebraciones y la gaita como valor cultural. Y es por eso que este grupo de personas lleva la música maravina a cada rincón de nuestro país. Despedimos este programa en nombre de todo nuestro equipo de producción, Daniel Espinosa, Vanessa Artaona, en las cámaras Javier Barrueta, Pedro Toro y mi persona Luis Carlos Parada. Desde Barinas será hasta una próxima oportunidad.